Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany Baleón, soy maquilladora profesional y hoy les he traído un curso donde ustedes van a poder aprender cómo trabajar con una novia. Es por eso que hoy he traído aquí a mi modelo que es María José Daz, que está a punto de casarse. Muy bien, ¿cuáles van a ser los temas? Específicamente vamos a trabajar en lo que es skin care o el cuidado facial correcto para una novia, un maquillaje que está en tendencia también y adicional, cómo van a cotizarle a esa novia, cómo van a trabajar con ella y van a manejar esos estados de ánimo con los que se topan siempre que van a trabajar con una de ellas.